Hola, soy Rosa, soy una chica de Madrid y soy una de las afortunadas en asistir al curso que imparte Susana Rodríguez y Dan González el 19 y 20 de septiembre en Madrid, Mentor energético, gracias, me han regalado una de las tres entradas gratis solidarias, entonces pues bueno, estoy súper nerviosa porque me acabo de enterar y claro, yo ya he asistido a algunos cursos que hacen Susana y Dan y claro, más o menos sé a lo que voy y estoy en una nube, para mí los cursos que hice con ellos anteriormente marcaron un antes y un después en mi vida, esto es totalmente cierto, es increíble el potencial que tienen estas dos personas para sacar tu potencial, te rebuscan ahí por dentro y hacen que saques todo, parece que ellos te conozcan más que tú a ti mismo y bueno, decir que son increíbles, que tienen una táctica impresionante, que sobre todo son súper humanos, súper solidarios y que decir que todo el que pueda, que asista porque es algo que no tiene precio. Muchísimas gracias Susana y Dan, os quiero y muchas gracias por darme esta oportunidad. Gracias, adiós. Buenas, me llamo Carlos Hernando, soy de Bilbao y tengo una empresa de reparto correspondiente y publicidad. ¿Qué ha significado para mí el entrenamiento? Dos cosas, primero, en sí el entrenamiento es un concepto totalmente diferente de lo que había visto hasta ahora, es una forma de aprender y desarrollar lo que aprendes a la vez. En segundo lugar, para mí ha sido un cambio radical en mi forma de actuar tanto personal como profesionalmente, es una forma de ver y afrontar las situaciones que te dan día a día. Se lo recomiendo a cualquier persona, tanto sea, tanto tenga empresa como que no, tanto sea joven como mayor, porque para mí ha significado la mejor inversión que he hecho. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Damaris y yo lo que quería deciros es que he estado en todos los cursos con Dan y Susana, incluso he repetido, muchos de ellos, y la verdad es que cada vez que los hago saco mucho, mucho, mucho provecho. Ellos trabajan con una técnica que es impresionante, como en tan poco tiempo son capaces de sacar tantos beneficios y dar tantas, tantas herramientas muy útiles, impresionantemente útiles. Entonces yo lo único que puedo deciros es que os lo recomiendo mucho y que no es que los recomiendes, es que te nejen. Pues me ha parecido una experiencia, bueno, en principio inolvidable. Algo extraordinario que no conozco a nadie, a nadie que haya hecho nada similar aquí, ni a nadie que practique este tipo de coaching. Voy, he salido diferente, totalmente diferente, me encuentro con mucha fuerza. El genial intensivo de este fin de semana y yo sabía que iba a ser bueno porque Susana y Dal sé que son geniales, pero no me esperaba tener esos resultados en todo lo que he aprendido y el saber que lo puedo aplicar a varios campos de mi vida, bueno, a todos. Y la próxima vez, o sea, la próxima vez que es grave, que va a ser en el próximo porque no me pienso perder ninguno. En vez de ser de un metro así, seré un poquito más alta y un poquito más, un poquito más. Bueno, pues yo vine a este curso un poco a ciegas y bueno, mi conclusión después de todo es que en cosas como que en mi profesión, al estar tan en los ojos de la gente, pues te vuelves un poco frío en las relaciones personales, aunque no lo parezca porque, hombre, yo que sé, yo tiendo a cuidarlas, pero te vuelves frío y muchas veces dejas los sentimientos de lado, te puedes analizarlo todo con la cabeza y empiezas a no notar el corazón. Y esto de alguna manera me lo ha vuelto a aflorar, he sentido cosas muy intensas que hacía mucho tiempo que no sentía y sobre todo me quedo con eso y la parte de escuchar, que creo que es muy, 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 muy importante porque hay gente que está mucho peor que tú y hay que darle ese respaldo para poder llevar a nosotros. Bueno, pues la verdad es que es una experiencia totalmente práctica, muy diferente a lo que he vivido hasta ahora. Siempre ha sido mucha teoría, mucha teoría y aquí lo que te queda es la vivencia de hacer cada proceso o cada ejercicio que nos han impuesto, lo cual te hace superar muchas barreras que te impones tú mismo solo de pensamientos y lo garantizo, vamos, garantizo que voy a seguir adelante. Bueno... Uff, qué chute de energía. Esto sí que es algo novedoso que nos da unas herramientas para alcanzar nuestras metas. No he vivido nunca nada parecido. Y volvería a repetirlo y os recomiendo a todos hacer el curso. Os ganaréis en todos los aspectos personales, profesionales y para superar esos miedos que tenemos. De mucha pasión y de mucho sentimiento. Y yo la verdad es que nunca había hecho un curso de este tipo, pero es extraordinario y te aconsejo que lo hagas porque va a haber un antes y un después en tu vida. Me ha encantado. Nunca había tenido una experiencia así y ha sido una sorpresa completa. Me ha alegrado muchísimo de venir. Pues es fantástico. Fenomenal. No quiero salir de aquí. No me quiero ir a mi casa. No, muy bien. Muy práctico. Ahora hay que evolucionar, ponerlo en nuestra vida real y cotidiana, en práctica, todos los consejos que no hay. Un entrenamiento que te nutre, te hace sacar de ti los mejores sentimientos, las mejores sensaciones. Y sobre todo, y lo más importante, te libera de ese peso y de ese pasado que estás aún amarrado. Sencillamente es espectacular, excelente. Y se me han abierto puertas que yo creía que no existían. Y luego, en lo que sí tengo que agradecer a Daniel y a Susana que nos placer la pregunta, porque a mí eso me hace falta. Y pues la oportunidad. Y pues nada más. Yo se lo aconsejo a todo el mundo, incluso a los marcianos, si es eso. He llegado debajo de esta tabla. En un día, un día y medio consigues cosas que no he conseguido, que no consigues en años. Vives experiencias que jamás, jamás podrías imaginarte que tan poquita cosa, cualquier minucia que tú tienes alrededor o cualquier cosita que no la ves. Te puede crear una experiencia y una emoción, un impulso a ir hacia adelante. Y si me gustó mucho más, te quería un montón de cosas, pero todas buenísimas, todas buenísimas. Y creo que te quería un montón de gente, creo que tiene que dar un montón de cosas. Muchísimas más cosas y es cierto que estaba cansada de ir a vuestros cursos y salir muy motivada, pero lo que no tiene a resultar a su vida. Y ahora recomiendo de corazón todos los cursos de Susana. Los que he probado, para mí, han cambiado de manera. Y he notado en muy poco tiempo camisos espectaculares. Que el dinero no te detenga y tenemos el próximo curso. Bueno, ha estado genial el curso. Merece la pena muchísimo. O sea, no faltéis, por favor, si os podéis subir al carro, subiros. Porque el desarrollo que alcanza con nuestros cursos son increíbles. Encantadísimo. Unos compañeros, bueno, que parece que somos amigos ya de toda la vida. Y muy bien, muy bien. Crecimiento a toque. El curso este que nos ha dado Susana Rodríguez. El de pasión, pon tu pasión en acción, me ha parecido una pasada. En que ha sido algo, no ha sido un curso nada tradicional, ni nada de todo lo que he visto por ahí, ni nada de lo que he leído. No tenía nada que ver, era algo que sentías totalmente. Que no se podía estudiar, ni leer, ni nada, sino algo que sientes dentro. Que nos ha enseñado como potencial que llevamos ahí en el interior. Nos ha descubierto, por lo menos me ha descubierto a mí una parte ahí en el interior que he notado que ha crecido un montón. Que me siento súper lleno, entonces es algo que es muy difícil de, no puedo describirlo fácilmente. Lo que he sentido, pero sí sé que me va a servir para todos los días, para el día a día. Y sobre todo, como persona, como persona interior, ha sido algo que ha explotado aquí dentro. Y bueno, para todo tipo de personas lo he visto, porque bailamos todo tipo de personas. Y lo veo súper práctico y que me ha venido genial, pero bueno. En pocas palabras, me he encontrado a mí misma. Si encuentras tu pasión y la aplicas a todos los aspectos de tu vida, pues en ese momento notas como tú cambias. Pero es que también notas como todo tu mundo cambia a la vez. Y a partir de ese momento te sientes diferente. Un conocimiento que es imprescindible para todo el mundo y además es un regalo. Solo puedo dar las gracias a Susana y Dan y me alegro muchísimo de haber estado aquí. Un beso muy grande. Chicos, chicas, no os podéis perder este curso. No es bueno, es lo siguiente. Y no es necesario, es imprescindible. Me ha encantado. No soy la leche. Susana Rodríguez. Seguidla.